Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Vamos de la mano de Nuestra Reina, en su advocación a Nuestra Señora del Carmen. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos hoy en el segundo día. Vamos de la mano de Mamita María del Carmelo, Ella, a la que nos encomendamos durante estos nueve días, para que ella nos acompañe, para que, con su santo escapulario, nos proteja de todo mal y de todo peligro. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, novena a Nuestra Señora del Carmen, Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofrendido, propongo firmemente nunca más volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como os lo suplico, así confío, en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad le engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos. Te saludo una y mil veces. Amén, amén y amén. Día segundo, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, los favoreciste con tu familiar atrato y dulces coloquios, alumbrándolos con la luz de tu enseñanza y ejemplo de que dichosamente gozaron. Te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo Jesús, luz para conocer su infinita bondad y amarle con toda mi alma, para conocer mis culpas y llorarlas, para saber cómo debo comportarme, a fin de servirle con toda perfección y para que mi trato y conversación sean siempre para su mayor honra y gloria y edificación de mis prójimos. Amén. En este segundo día y durante estos nueve días vamos de tu mano. Tú sabes, Madre Santa, lo que tenemos en nuestro corazón. En estos momentos, tanto ustedes que están allí en sintonía como nosotros desde aquí, le colocamos a nuestra Madre del Cielo todas nuestras necesidades, nuestras penas y lo que deseamos que en estos nueve días nuestra Madre interceda para que no lo pueda conceder su amado Hijo Jesús. Coloco como intención general la paz de Venezuela y del mundo entero, pidiendo la salud de todos los enfermos, pidiendo por la iglesia, por todos nosotros que vamos de tu mano, Madre Santísima, cúbrenos y protégenos con tu velo maternal y que tu santo escapulario nos acompañe siempre, que siempre sea esa guía que nos cuida y nos protege, porque tú estás con nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miras con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, mírame benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección, fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminar las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad, adornad mi alma con tales gracias y virtudes, que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos, asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia y presentarme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro para alabaros eternamente y bendecidos en el paraíso. Amén, amén y amén. Nuestra Virgen del Carmen ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos. Nuestra Virgen del Carmen ruega por nosotros. Amén.